Muy bien, perfecto. Hoy estamos aquí reunidos básicamente porque en la historia de nuestro pueblo, el pueblo, cuando decimos nuestro pueblo es el pueblo de la Biblia, el pueblo del libro. Usted sabe que por mucho tiempo uno de los nombres que ha tenido Israel es el pueblo del libro. Nosotros somos el pueblo del libro. Eso no quiere decir de que aquí no estamos haciendo judíos ni creyendo judíos, sino que somos más bien gente santa, gente santa. Goi Kadosh, que se dice en hebreo. Gente que ha venido de cualquier parte del mundo, de cualquier origen, cierto, a adorar al Dios de Israel dejando las costumbres que traía anteriormente. Porque es que muchas personas que a veces pretenden adorar al Dios de la Biblia sin dejar las costumbres de los pueblos de donde han venido. Pero Dios es Dios celoso y no se complace en compartir a su esposa con nadie. Nosotros, cada uno de nosotros, somos parte de la esposa, que así se llama en sentido figurado, la esposa de Dios es su pueblo de Israel. De acuerdo. Entonces cada uno de nosotros es individualmente como si fuera la esposa de Dios. Entonces él no se complace en compartirlo con nadie. Si somos de él, somos de él solo. No somos de nadie más. De acuerdo. Vamos a ver en la carta de Jacob, precisamente en Santiago, quienes me puedan ayudar, dice que el que se quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. ¿Ya? El que se quiera ser amigo del mundo. ¿Qué significa ser amigo del mundo? Asociarse con el mundo. Entrar en contrato con el mundo. Hacer arreglos con el mundo. ¿Qué implica eso? Participar de las fechas de ellos. ¿Me explico? Por ejemplo, hoy el mundo en esta semana está celebrando sus fiestas, pero esa fiesta que ellos celebran no sale en la Biblia. Es una distorsión de ellos, que heredó y que algunos, todos nosotros nacimos en ella, ¿verdad? Fuimos criados porque eso es lo que se conocía de este lado del mundo. Pero cuando Dios nos ha llamado a nosotros, a los que estamos aquí, se nos fue abierto los ojos y nos dimos cuenta de que no existe ninguna tal Semana Santa, ¿cierto? Que no existe ningunos carnavales en la Biblia. Que no existe Navidad. Que no existe el Día de Fulanito de Tal, ni de la Virgen Fulana de Tal. Porque todas esas son costumbres de los pueblos. Vamos a ver precisamente la opinión o el testimonio que dejó uno de los enemigos de nuestro pueblo y que hoy estamos precisamente recordando por qué fue que nos persiguieron. Vamos a ver en Esther, en el libro de Esther, vamos a ubicarnos allá. Capítulo 3, versículo 8. Esther 3, 8. Miren ese testimonio tan impresionante. Está antes de J. Sí, está después de Neemías. Y esto es importante, miren, este libro casi nunca se lee. Casi nunca se lee. Entonces esta es una ocasión muy especial para que todos nosotros leamos esta parte de este libro y descubramos testimonios, mensajes que quedaron allí como evidencia y de soporte para nosotros hoy. ¿Qué dice Esther 3, 8? Y dijo Amán al rey Azuelo, hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino y tus leyes son diferentes y sus leyes son diferentes de las de todo pueblo y no guardan las leyes del rey. Y al rey nada le beneficia el dejarlos vivir. Imagínense ustedes. Si place al rey decreto que sean destruidos y yo pesaré diez mil talentos de plata a los que manejan la hacienda para que sean traídos a los tesoros del rey. Perfecto. ¿Ya? ¿Se dan cuenta? Hay un pueblo, pero fíjense que ahí voy a hacer un énfasis. Porque aquí dice de pronto en español muy sencillo, hay un pueblo. Pero en hebreo dice Yesh no am ehad. Am ehad. Quiero que nos grabemos esta expresión que en hebreo es muy especial. Fíjense que dice que Dios es como? Ejad. Dios es ehad. ¿Qué es lo que hace que Dios sea ehad? Que sea uno. Que en él no hay huecos, no hay brechas. Porque acuérdense que varias cosas son uno. Am ehad es un pueblo. Adonai es ehad. Adonai Dios. Dios. Que se conoce como Jehová. Adonai. Hashem. Hashem es ehad. Y otra cosa que era ehad en la Biblia era el tabernáculo. El tabernáculo es o debía ser ehad. ¿Qué era lo que hacía que el tabernáculo fuera ehad? Que todas sus cortinas estaban perfectamente unidas con cincuenta grapas de cada lado y daban la vuelta y cerraban. Eso es lo que hacía que el tabernáculo fuera ehad. ¿Me explico? Y fíjense que de allí es donde debemos tener la imagen literal y concreta de qué es lo que es ser ehad. Ser ehad significa que no tiene brecha. Ser cerrado. Ser cerrado. No entra. No hay brecha. Por eso eh en la profecía dice que nosotros seríamos llamados reparadores de portillos. ¿Por qué? Porque esto es como si fuera un un cerco. Pero si hay un portillo significa que hay un hueco. ¿Y qué pasa cuando hay un hueco y un portillo? Se mete la bestia del campo. Vamos a leerlo literalmente en el Salmo 83. Miren lo que eso ocurrió literalmente y se expresó por medio de poesía muy linda en el Salmo 83. Perdón, en el Salmo, ya les digo, el 80. Salmo 80, vamos a leer desde el 8 hasta el 13. Que precisamente del 14 en adelante es la alabanza que cantamos nosotros acá. Entonces, léanse el Salmo 80 del 8 al 13. Y miren el lenguaje tan agrícola, pero al mismo tiempo espiritual y profundo que maneja. ¿Qué dice? Hiciste venir una vid de Egipto. La vid, ¿quién es? Israel. Sigue. Echaste las naciones y las plantas. O sea, los cananeos. Echó a los cananeos y plantó a Israel. Sigue. O sea, desde el mar Mediterráneo hasta el río Enfrete y en Babilonia y hasta el río Nilo. Todo eso era el territorio de Israel, de la época de Salmón, la época adorada. Sigue. ¿Por qué portillaste sus vallados? Sigue. ¿Por qué portillaste? ¿Por qué se abrió una brecha en el vallado? Sigue. ¿Y la vendimian todo lo que pasa por el camino? Cualquiera que pasa por ahí mete la mano ahí en la viña. Esto era un cerco cerrado. Ahí no entraba extranjero. Pero ahora dice el Salmo, ahora la vendimia a cualquiera que pasa por el camino. Sigue. La destroza el puerco montés. Imagínese. Y la bestia del campo la devora. Oh Dios de los ejércitos, vuelve ahora, mira desde el cielo y considera y visita esta viña. La planta que plantó tu diestra y el renuevo que para ti afirmaste. Quemada a fuego está, asolada, perezca por la reprensión de tu rostro. Amén. Hasta allí. Entonces, fíjense ustedes. Tenemos que entender esto. El tabernáculo era el hat porque era cerrado. Era compacto. No tenía brechas. No se podía meter nada extraño. No entraba ninguna bestia. ¿Ya? Cuando dice que Hashem es el hat, quiere decir que Dios no admite que entre cualquiera, que entre allí la bestia del campo u otro Dios a adorar junto con él. Porque es que él es el hat, es cerrado. Ahí no entra nada. Es él, solo él. No puede venir que vamos a adorar a Dios y a la virgen fulana de tal. No. No se puede. Porque él es el hat. Vamos a adorar a Dios y vamos a meter aquí al doctor fulanito de tal. No se puede. Porque él es el hat, es cerrado. No entra nada. O sea que se puede traducir, pueblo cerrado. Pueblo cerrado. Amehan. Es un pueblo cerrado. Tiene un vallado. ¿Cuál es el vallado de nosotros? La Torah y el Evangelio. Explico. Ese es el cerco de nosotros. Y por eso me gusta muchísimo que hay una profecía que habla acerca de que Hashem mismo sería el cerco de nosotros. Vamos a leerla en Zacarías capítulo 3. Donde dice, yo seré a Jerusalén por muralla de fuego. Esto está en el capítulo 3 de Zacarías. Un momentico. Creo que será en el 4. A ver. Sí, pues dice, yo seré a Jerusalén. Vamos a buscar ese pasaje. Si alguien lo encuentra primero, me avisa. Yo seré a Jerusalén por muralla de fuego. Creo que está en Isaías. Sí, pero espera un momento. Ya estoy tratando de localizar acá. Dice, yo seré a Jerusalén por muralla de fuego. Muralla de fuego. Dice así. ¿Alguien lo tiene ya? ¿Se ha contado ese pasaje? Es un pasaje muy hermoso. Vamos a ver si lo encuentro acá rápidamente. Yo seré a Jerusalén por muralla de fuego. Sacarías 2.5. Sacarías 2.5, ese es. Exacto. Yo seré para ella, dice Adonai. Muro de fuego. En de alrededor. Y para gloria estaré en medio de ella. Piénsense ustedes. Entonces, dice que es Am Ejad. Cuando este enemigo de Israel dijo, hay un pueblo. Digo, hay un Am Ejad. Digo, hay un pueblo que es Ejad. Cuando está diciendo que es Ejad, significa que tiene un cerco. O sea, no usó artículo. No, no usó. No es un artículo definido. No es un artículo definido como en español. Como un simple un. Hay un pueblo, no. Digo, hay un pueblo que es Ejad. Que es Ejad. Yesh Am Ejad. ¿Me explico? Yesh Am Ejad. Yesh no Am Ejad. Hay un pueblo que es Ejad. Que es uno. Pero, ¿qué es uno? Estar con un vallado. Ser impenetrable. Ser infranqueable. ¿Ya? No se puede atravesar. No negocia. No se tranza. Y de hecho, eso fue lo que ocurrió. ¿Por qué? Ahora sí vamos a entrar entonces en la historia que nos mantiene aquí congregados hoy. Corría el año 483 antes de Cristo, aproximadamente. Ya el pueblo de Israel, representado en ese entonces por la tribu de Judá, o la casa de David, como ya hemos visto, había regresado de la cautividad de Babilonia. Y ya estaba en Israel otra vez. Pero muchos judíos, vamos a hacer el mapa acá, el mapa de lo que estamos hablando. Aquí tenemos a Israel, digamoslo así. Por acá está lo que hoy es Irak. Y aquí está el Golfo Pérsico. Irán está aquí para que se ubiquen. Irán, Irak. Aquí está Arabia Saudita. ¿Cierto? Aquí está, digamos, Jordania. Aquí está Siria. Bueno, Siria está más arriba. Siria está acá. ¿Cierto? Muy bien. Entonces, cuando ya los judíos estaban aquí en la tierra de Israel, en Israel, vamos a colocar acá Israel. ¿Hace fue después de la cautividad? Sí, después de la cautividad, Babilonia. ¿Cuántos salieron en qué año, Babilonia? En el año 515 ya debían estar todos los judíos en Israel. ¿Ya debían estar acá? Ya debían, ya todo eso había sucedido, ya debían haber regresado. En el año 515 se inaugura el templo formalmente. En el segundo Eremías. ¿Ya? ¿Ya saben? ¿Por qué ellos fueron llevados en qué año? En el 586. Ah, en el 86. Sí, ellos fueron llevados en el 586. Y los 70 años se cumplen hacia el 515. ¿Ya? Como fecha formal. ¿Sí me explico? Cuando ya se inaugura el templo en el 515, todavía había judíos en lo que en ese entonces todo esto se llamaba el imperio Medo-Persa. Medo-Persa. La capital del imperio Medo-Persa quedaba aquí, era la ciudad de Shushan. Shushan. Y ahí en español dice Susa. Pero en hebreo es Shushan. El rey de ese entonces se llamaba Shayadshah. Shayadshah, que en hebreo se llama Ahashberosh, y que en español se llama Jerjes I. Jerjes I era el rey Azueo de la Biblia. ¿Ya? En persa se llamaba Shayadshah. Nombre difícil. Entonces, siendo el año 483 a.C., todavía había judíos habitando en la capital, en Shushan, y en todas las 127 provincias. 127, vamos a leerlo en Esther capítulo 1. Vamos a ir a Esther. Israel en ese entonces era una de las 127 provincias del imperio Medo-Persa. Vamos a leerlo en Esther 1.1. ¿Qué dice? Aconteció en los días de Azuero, el Azuero que reinó desde la India hasta Etiopía, sobre 127 provincias. Desde la India hasta Etiopía, gobernaba en todo lo que se llamaba el mundo conocido. La India, después de Irán, viene Afganistán, Afganistán, Pakistán y la India, más allá. Desde la India y Etiopía, queda debajo de Egipto. Adelante. Shalom. Bienvenidos. Bueno, ya vemos cómo nos ayudamos. Bueno, entonces, cuando esta es la situación de lo que está ocurriendo aquí, ¿cierto? Los judíos debían estar aquí ubicados y todavía había judíos acá y en todas las 127 provincias. 127 provincias del imperio Medo-Persa. ¿Y Etiopía dónde era? Etiopía queda debajo de Egipto. Más abajo, porque viene Sudán y viene Etiopía más o menos acá de este lado. Entonces, era todo el mundo conocido, el mundo habitado, lo que se llamó alguna vez el Ekumenio. Y el rey Shayar Shao, Jerres Uno, o Azuer, o Ahashverosh, en hebreo, gobernaba sobre todo eso. ¿Qué ocurrió? Que por ser Israel, Am Ejad, por ser Israel, pueblo único, pueblo cerrado, pueblo con vallado, ¿cierto? Como hemos estado viendo ahora, a este personaje, que era de la simiente del enemigo, Amán, era uno de los consejeros del rey. Y simplemente, pues, dijo, ¿qué dijo él? ¿De dónde arrancó el problema? Porque Amán dijo, yo quiero que se arrodillen todos cuando yo pase, en señal de adoración. Y qué ocurrió, obviamente, por ser Magdoqueo, otro funcionario del rey, pero judío, dijo, no, yo nada más me arrodillo a Dios. ¿Ya? Entonces, el tipo fue tan maléfico, Amán, el que exigía la adoración, que dijo, vamos a ver cómo hacemos, porque esto yo no me lo voy a aguantar. Este tipo no me respeta, yo dije que todos se tenían que postrar ante mí, y él no se está postrando. ¿Ya? Algo está pasando, algo hay que hacer. Vino, mientras eso pasaba, Magdoqueo ya le había hecho un favor al rey, porque había descubierto un plan para matar al rey, para envenenarlo. Él denunció a los que iban a matar al rey, y eso, pues, quedó escrito así. Sí, pero no pasó nada, no pasó nada. Él simplemente hizo la denuncia, salvó al rey, pero no le hicieron ningún tipo de honor. Cuando Amán, el que se le había inflado el ego, y el que reclamaba adoración, se dio cuenta de que el judío Magdoqueo no se le arrodillaba, no se le potraba, entonces dijo, bueno, a este lo voy a matar a él y a toda su descendencia. Entonces, fraguó, se puso a tirar adivinación o brujería, cosa que él llamaba put, en lengua persa. Put significa suerte. Suerte, pero para él es sortilegio. Porque ya nosotros hemos dicho acá que para Israel no existe la suerte, sino que, como está escrito en el proverbio, la suerte se echa en el regazo, pero el resultado es del Señor, y se respeta. Él, Amán, que era de la descendencia de Amalek, fíjense ustedes de dónde vienen los problemas, echó un sortilegio, usó el zodíaco, cosa que está prohibida el zodíaco, y de acuerdo a su signo, y a su mes, y a todo esto, entonces estableció qué día era más propicio destruir a Magdoqueo y a toda su deslinaje. ¿Ya? Y le salió la suerte, le salió para el catorce del mes de Adar. ¿Me explico? Catorce del mes de Adar. Le salió la suerte. ¿Qué día es hoy? ¿Qué día es hoy en el calendario hebreo? Hoy es catorce de Adar. Hoy es catorce de Adar. Eso quiere decir que hoy, hoy, hace dos mil cuatrocientos noventa y ocho años, habría desaparecido el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque ya habíamos dicho que eso ocurrió en el cuatrocientos ochenta y tres antes de Cristo. ¿Cierto? Metiendo el año de los hechos hasta hoy, habrían pasado dos mil cuatrocientos noventa y ocho años. Si quiere, vamos a encerrarlo en dos mil quinientos años. Vamos a redondearlo, porque ustedes saben que en la historia pues no hay datos tan exactos. Pero sí tenemos la sazón de que un día como hoy, hace dos mil quinientos años, se estaba ejecutando, planeando, fraguando, el segundo gran genocidio en la Biblia. Porque, ¿cuál fue el primero? El de la época de Faraón. ¿Te acuerdas? Yo creo que podemos organizar la silla para que entren todos, ¿no? Adelante. Adelante, con confianza. Allá afuera. Muy bien. ¿Qué ocurre? El primer gran intento de borrar a la simiente de Israel fue en la época de Faraón, ¿cierto? Cuando Faraón dijo que no quería dejar vivos a los varones, que quería destruir la descendencia de Israel. Pasaron aproximadamente ochocientos mil años después de eso, y hacia este año, el 483 a.C., se traguó el segundo gran genocidio contra el pueblo de Israel, contra la memoria de Israel. Y se echó la suerte para que un día como hoy, hace dos mil quinientos años, se estuviera ejecutando la muerte masiva de la memoria de Israel. Y esto está esperado. Se espera que vuelva a ocurrir. Vamos a leer el Salmo 83, ahora sí. El Salmo 83, miren lo que dice. Vamos a leer desde el 1 hasta el 8. Salmo 83, del 1 al 8. Fuerte, ¿quién lo lee? Oh Dios, no guardes silencio, no calles. Oh Dios, ni te estés quieto, porque es aquí que rugen tus enemigos, y los que te aborrecen alzan la cabeza. Contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente, y han entrado en consejo contra tus protegidos. Han dicho, venid y destruyámoslos para que no sean nación, y no haya más memoria del nombre de Israel, porque se confabula de corazón a una. Contra ti han hecho alianza. Las tiendas de los elomitas y de los ismaelitas, Moab y los agarenos, Jebal, Amón y Amaret, los filisteos y los habitantes de Tiro, también el asilio, se ha juntado con ellos, sirven de brazo a los hijos de Lot. Ahí, ¿cierto? Sirven de brazo, o sea, de apoyo, de fuerza. Si ustedes revisan los pueblos que ahí mencionan, en términos modernos, Edom es Roma. Los ismaelitas son todos el pueblo árabe, pero de raza árabe como tal, porque árabe no es lo mismo que musulmán. ¿De acuerdo? Estoy hablando ismaelita solamente, la etnia árabe, el pueblo árabe, el que emana de la península arábica. Porque allá en Indonesia usted va a ver musulmanes, pero no son árabes. ¿Ya? Va a ver de pronto en Nigeria, en Libia, musulmanes, pero no son árabes. Son libios. En Egipto inclusive no son árabes. Los egipcios son egipcios. Que practican el islam es otra cosa. Pero aquí está hablando del pueblo, la península arábica, que eso sí incluye, curiosamente, a los famosos Emiratos Árabes Unidos. Y los Emiratos Árabes Unidos son los principales financiadores de Palestina. ¿De acuerdo? De los grupos terroristas de Palestina. Y todo eso que está mencionando allí, fíjense, menciona a los de Tiro y Sidón, que son hoy el Líbano. Y en el Líbano está vivo y coleando un grupo terrorista que se llama Hezbollah. ¿De acuerdo? Entonces, menciona el Líbano, Ismael, Edón, los de las tiendas de los Agarenos, que también corresponde a lo que es hoy Medo-Persia, Irán. ¿Ya? Todos los pueblos que están mencionados allí existen hoy, con otros nombres, pero están allí. Y el Salmo está dejando un mensaje muy claro. Dice que todos esos pueblos se confabularán y tomarán consejo y dirán, venid y destruyámoslo para que no sean Am. Y no haya más memoria del nombre de Israel. Miren ustedes. Entonces, el enemigo está detrás de todo eso, porque finalmente ni siquiera es que estos pueblos en su naturaleza esté odiado a Israel. Vamos a ver el Salmo 2, versículos 1 y 2, y vamos a ver la razón de quién está detrás de borrar la memoria de Israel. ¿Qué dice el Salmo 2, versículo 1 al 2? Salmo 2. Salmo 2, del 1 al 2. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos, contra Hashem y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y equemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de él. Está ahí. Entonces está diciendo que detrás el rey David se preguntaba por qué al fin y al cabo las naciones nos odian. ¿Cuál es el asunto contra Israel? Y Dios le está revelando y le dice es que detrás de ellos las postestades los principados se están consultando contra Adonai. Son los príncipes de la tiniebla, las huestes espirituales de maldad las que mueven a las naciones y las utilizan. Miren que ahí dice fueron brazos de los hijos de Lot. Cuando dice brazos los hijos de Lot son Amón y Moab y acuérdense que Amón y Moab de allí fue donde salió el rey Balak y el rey Balak fue el que trajo a Belam y Belam era un gran brujo que quería maldecir a Israel y como no pudo quiso romper la unidad del pueblo ¿cómo lo quiso hacer? Trayéndole prostitutas para que fornicaran con sus dioses y adoraran a otros dioses así que el mensaje es muy claro el enemigo sabe que directamente no nos puede destruir ¿cierto? porque somos un pueblo que es cerrado pueblo uno cerrado que tiene vallado pero ¿cuál va a ser la estrategia de él? romper el muro ¿para qué? para que se meta como leíamos ahorita en el Salmo 80 hasta el cerdo del campo para que cualquiera que pase se meta entonces nuestra misión y visión como pueblo como siempre lo hemos dicho es vigilar el cerco vigilar la Torah y nunca con la intención de que si yo me doy cuenta que el hermano está haciendo que está descuidando el mandamiento por no decir violarlo entonces la intención no ir a denunciarlo para que lo condenen y lo saquen al contrario tenemos que ver que está siendo atacado por el enemigo para quitarlo y traer problemas ¿ya? y ahí como dicen Galatas ustedes que son espirituales restaurenle con mansedumbre ¿por qué? porque nosotros tenemos que movernos ustedes han visto las hormigas por ejemplo cuando las hormigas van a atravesar un río ellas se unen todas arman con un colchón y navegan todas juntas y luego cuando toca la otra orilla se pegan y se van pasando unas hasta que las últimas las que se pegaron son las últimas en pasar eso es impresionante la organización que tiene y uno tiene que aprender de la naturaleza ¿ya? ¿cómo logran ese éxito? siendo uno pero si la hormiga dice ah pero es que me van a pasar por encima es que yo voy a durar más tiempo esperando ahí mientras el otro sabroso pasa primero eso es no tener mentalidad de ser uno porque aquí nadie está compitiendo con nadie cuando uno tiene la conciencia de que es un pueblo uno no anda pendiente de quien está primero o quien gana más o gana menos ¿verdad? porque cada uno sabe que tiene su lugar aquí ni siquiera vendemos la idea de que hay que ser como judanito judanito sudanito el único modelo de nosotros es Joshua Mashiach piensen ustedes que hace poco escuchaba y el mundo vive de eso el mundo vive de máximas de gente que le ha ido bien y después a sus 80 años dan consejos hace poco escuchaba un video de un empresario chino pues no sé que empresa era pero decía que en su empresa habían 34 mil empleados ¿de acuerdo? o sea era una empresa gigantesca una multinacional y él lo llevaron a que diera una charla para los jóvenes y dice dentro de sus puntos que dijo me llamó la atención que dijo cuando tengas 30 años o entre los 30 años y los 40 años búscate un buen jefe no te busques tanto un buen trabajo sino un buen jefe porque un buen jefe si te consigue un buen jefe le enseña todo para lo que tú quieras hacer para ti de los 40 a los 50 trabaja para ti haz lo tuyo esos 10 años tómalo como entrenamiento cuando yo me quedé pensando yo decía uy yo tengo 30 años estoy ahí y me preguntaba pero yo decía para dentro de mi pero ¿quién será un buen jefe? y la respuesta viene enseguida nuestro señor llegó a su armación ¿verdad? no hay mejor jefe en el mundo no tiene caso fijarse en el en el gerente de Nokia o en el gerente de Microsoft o en el gerente de la otra empresa no tiene caso fijarse en ellos son brillantes si son exitosos pero ¿qué pasa? que el éxito de ellos está condenado a este mundo está circunscrito a este mundo así que no necesitamos fijarnos en un jefe de este mundo porque nuestro señor fue muy claro y dijo no se hagan tesoros en la tierra donde el óxido y la corrosión acaban con todo hagan tesoros en el cielo donde nada de eso corrompe entonces no necesitamos un jefe de este mundo ¿por qué? porque si seguimos al jefe de arriba seremos mejor que cualquier jefe de este mundo ¿amén? entonces ¿qué ocurre? repito tenemos que tener claro que somos un pueblo pueblo uno pueblo con cerco pueblo con vallado nuestro vallado es la Torah y el Evangelio y por eso todo lo que venga a nuestros ojos a nuestros oídos a nuestra vida tenemos que filtrarlo por el cerco de la Torah y el Evangelio díganme hermano yo doy cuenta siempre en la circunstancia que pasa el pueblo que el pueblo siempre que le ha sucedido en algún caso es porque está dejado de Dios y el único método que usa Dios o el acontecimiento que ellos tienen que pasar es una persecución claro en el caso de los libros que estamos hablando que es el libro de Ter en el momento en que ellos están en la persecución es que deciden unirse hacer ayudo y dar a Dios exacto y eso es hermoso porque ¿qué hace la gente en la desesperación? cada quien tira para su lado ¿me explico? y hasta hay más muertes cuando hay digamos una azonada o una avalancha de personas hay más muertos que se caen y los pinzan pero cada quien salvando lo suyo pero si la gente se organizara y pensara funcionalmente en no perecer ninguno no perecería ninguno efectivamente ¿me explico? eso es lo que ha tenido en este tiempo porque supuestamente cada religión está como aislada de la otra o sea cada quien no tiene que ver con no se ve como hermano no se ve como hermano con un pueblo y hasta que dé una circunstancia de esta magnitud es que el pueblo le va a reaccionar y va a ir a toda la secundación exactamente entonces vamos a continuar acá con nuestra historia hoy hace 2500 años ya había un plan armado ya se iba a ejecutar pero resulta que cuando este señor Amán porque la historia comienza nueve meses antes nueve meses antes de este un día como hoy nueve meses atrás fue que él tiró la suerte ¿si me explico? claro él como era pagano era de una nación fuera de Israel él tenía su propio dios su zodíaco tenía su suerte etc y él tiró sus piedras y la piedra le cayó en el mes el 12 en el día 14 entonces según los dioses o según la astrología o según los planetas ese día era que él iba a tener más éxito para hacer su plan eso lo hizo nueve meses antes en esos nueve meses es que ocurre toda la historia del libro porque entonces viene Mardoqueo bueno él saca el anuncio en el día 14 del mes 12 de hoy en nueve meses va a haber libertad para acabar con los judíos y para que se apoderen de sus bienes y los desastres y los desoden y de todo entonces cuando los judíos de esas 127 provincias se enteran de lo que iba a pasar comenzaron a llorar comenzaron a afligirse los van a matar como así no van a poder ni defender ¿cierto? en eso mientras eso pasaba ya la reina Esther que era judía ya se había casado con el rey Azuero pero se había quedado callada y no había dicho que ella era judía cuando sale ese decreto entonces su tío Mardoqueo le dijo reina vamos a leerlo vamos a leer directamente miren esto que pone acá que es como el clima sea situación vamos a leer en el 4 versículo vamos a leer primero el versículo 4 versículo 6-7 capítulo 4 versículo 6-7 del libro de Esther ¿qué dice? ¿cuántos signos? 4 del 6 al 7 salió pues a Cat a Marzoqueo a la plaza de la ciudad que estaba delante de la puerta del rey y Marzoqueo le declaró todo lo que le había acontecido le dio noticias de la plata que Amán había dicho que pasaría para los tesoros del rey a cambio de la destrucción de los judíos le dio también la copia del decreto que había sido dado a Jesús para que fuesen destruidos a fin de que la mostrase a Esther y se lo declarase y le encargara que fuese ante el rey a suplicarle y a interceder delante de él por su pueblo vino a Atá y tomó a Esther contó a Esther las palabras de Marzoqueo entonces Esther dijo a Atá que le dijese a Marzoqueo todos los siervos del rey y el pueblo de la provincia del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey sin ser llamado una sola ley hay respecto a él ha de morir salvo aquel a quien el rey extienda el centro de oro el cual vivirá y yo no he sido llamada para ver al rey estos 30 días o sea este mes es lo que está pasando este mes sigue dijeron a Marzoqueo las palabras de Esther entonces dijo Marzoqueo que respondiesen a Esther no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío porque si callas absolutamente en este tiempo respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos mas tú y la casa de tu padre pereceréis y quien sabe si esta hora si para esta hora han llegado al reino perfecto entonces mire lo que dice la reina ve y reúne a todos los judíos que se hallen en Shushan que es la capital y ayunen por mí y no coman ni beban en tres días y tres noches y yo también con mis doncellas ayunaré igualmente entonces entraré a ver al rey aunque no sea conforme a la ley y si perezco que perezca entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que Esther le mandó el ayuno de Esther contrario a lo que hoy enseña el judaísmo el ayuno de Esther no se celebra o no cae históricamente en el 13 de Adar porque eso es lo que hace el judaísmo hoy el 13 de Adar se reúne y hace ayuno lo que está diciendo aquí es que tuvo lugar en el mes segundo en el día 18 cuando usted lee todo el libro saca cuenta se sienta con un poderlo y hace el ejercicio le va a dar una fecha del día 18 del mes segundo que es cuando ella ayuna y eso ocurre de ahí en adelante los nueve meses para que se ejecute toda la orden entonces ¿qué ocurre? que ella hace el ayuno va donde el rey organiza un banquete le pide que venga ¿cierto? pero en esa noche en ese transcurso el rey no puede dormir y como era costumbre le trajeron las crónicas del reino para que se las leyeran y se quedara dormido me imagino que eran aburridas ¿ya? cuando él está escuchando el relato dice Marroqueo el judío le salvó la vida al rey en tal fecha y el rey dijo ¿y qué se hizo por él? no, no se ha hecho nada en ese justo momento como que estaba amaneciendo ya llega Jamán el malvado el enemigo a invitar a hacer una propuesta todavía más macabra al rey y entonces el rey le dice Jamán ¿tú qué harías aquel aquel hombre cuya honra desea al rey? y él dijo para dentro de sí bueno ¿a quién más va a querer honrar al rey que a mí que yo soy su mano derecha? y entonces habló de su propia boca los honores más altos que nunca jamás se habían dado bueno el rey que le pongan tu anillo tu corona tu capa que lo saque a pasear otro de los ministros por toda la plaza y diga así será hecho el hombre cuya honra de ser rey y el rey le dijo cajante ve así y haz con el judío marroqueo y no quites ni una palabra de lo que has dicho ¿ah? ahí comenzó el desplome porque entonces le tocó hacer humillarse así de esa manera y regresó a su casa y su mujer le dice algo muy curioso vamos a leerlo miren lo que dice aquí en el 6 versículo 13 la mujer fue como más apercibida de lo que le estaba pasando que dice Esther 6.13 dice contó luego a Amán a Ceres su mujer y a todos sus amigos todo lo que le había acontecido entonces le dijeron sus sabios y Ceres su mujer si la descendencia de los judíos es ese marroqueo delante de quien has comenzado a caer no lo vencerás sino que caerás por ciertos delantes de él impresionante sus brujos cuando dice sus sabios eran brujos los mismos que le echaron la suerte y ellos mismos dijeron no, no esto es otro nivel o sea ese tipo de judío Dios está con ellos oíste ahí no hay nada que hacer así fíjense ustedes si de la descendencia de los judíos es este marroqueo delante del cual has empezado a caer digo ahí no hay nada que hacer delante de él caerás ¿ya? aún estaban ellos hablando con él cuando los unusco del rey llegaron apresurados para llevar a Amán al banquete que la reina la había organizado y ahí es donde termina el desplome porque entonces la reina Esther organiza el banquete y muy sabia ella pues se puso triste vea y eso es efectivo cuando de veras hay un amor allí profundo ver a la mujer triste eso es complicadísimo ¿ya? y después dice pero reina Esther ¿tú quieres? hasta la mitad del reino te doy ¿ya? y ella dijo bueno rey véngase mañana a otro banquete mañana le digo y lo mantuvo en suspenso lo mantuvo así como y que será lo que pasa ¿ya? y luego fue al otro banquete en el segundo banquete viene ella y le dice se pone otra vez triste pone la cara de pesar el rey se preocupa y dice bueno reina ¿qué es lo que pasa? dime que hasta la mitad del reino te doy y le dice rey vamos a leerlo textualmente porque yo creo que no se pudo haber dicho de la manera más hermosa miren lo que dice aquí en el 7 3 en adelante entonces la reina Esther respondió y dijo oh rey si hay algo gracia en tus ojos si al rey place seame dada mi vida por mi petición y mi pueblo por mi demanda un momentico para hacer un pequeño comentario fíjense lo que es tener conciencia de ser pueblo uno ¿por qué? porque otra dice bueno rey dame la mitad del reino o sea los judíos que se pierdan al fin y al cabo yo soy yo y yo no tengo que ver con nadie me protege mi vida y dame la mitad del reino ya con eso me quedo contenta ¿ah? ¿qué dio eso? ¿qué me explico? tuvo en sus manos la oportunidad de decir eso porque el rey se lo dijo y la palabra un reino se echaba atrás ¿tuvo cuántas provincias en su mano? si eran 128 la mitad eran 64 provincias desde la India hasta donde ella quisiera con toda la riqueza y toda la plata y el oro y los impuestos del mundo para ella sola ¿ah? pero no pensó egoísta mente no pensó individualmente pensó con conciencia de ser un pueblo de ser amejar dijo rey seame dada mi vida por mi petición y mi pueblo por mi demanda fíjate tú no pidió más nada hubiera pedido otra cosa más grande más espectacular ¿ah? pero pensó en su pueblo en su origen en su fuente pero al pensar así estaba pensando en el Dios de Israel no se vendió ¿ves que sigue diciendo? dice porque hemos sido vendidos yo y mi pueblo para ser destruidos para ser muertos y exterminados si para siervos y siervas fuéramos fuéramos vendidos me callaría pero nuestra muerte sería para el rey un daño irreparable y que era lo que había dicho el enemigo al rey nada le sirve dejarlos vivir y la reina le dijo es que si bajate me maten a mi y a mi pueblo se la puse enseguida que me van a matar a mi ya de mí lo que sea a continuación y el rey a suero le respondió y le dijo a la reina ¿quién es? ¿y dónde está? el que ha ensorberdecido su corazón para hacer esto Esther dijo eso si fue entracado enseguida el enemigo adversario es este malvado jamán lo señaló seguramente entonces se turbó jamán delante del rey de la reina me imagino yo ese impacto ¿cierto? eso se pondría de todos los colores ese señor ¿ah? luego el rey se levantó el banquete se le pasó la borrachera lo que tuviera se le pasó ¿cierto? encendido en ira y se fue al huerto del palacio se fue a respirar aire puro ¿cierto? y se quedó jamán para suplicarle a la reina Esther por su vida ¿ah? porque vio que estaba resuelto para él el mal de parte del rey ¿ah? después el rey volvió el huerto del palacio al aposento del banquete y jamán había caído sobre el lecho o sea la cama en que estaba Esther entonces dijo el rey ¿querrás también violar a la reina en mi propia casa? ¿verdad? o sea eso era peor si empezaste a caer a caer pero lo más amenazaste a mi mujer matada sino al pueblo y ahora la iba a matar y dijo jarboná uno de los unucos este jarboná como que se las tenía también guardadas a mano ¿oiste? ¿ah? como que le tenía la rasquiñita pero no podía hacer nada y aprovechó la ocasión enseguida de sapo hay que decirlo ¿ah? de sapo dijo de sapo feliz y aquí en la casa de Amán hay una horca de 50 cosas de altura que había hecho Amán para Mardoqueo el cual había hablado por bien del rey entonces el rey dijo colgarlo en él o sea la misma horca que mandó a ser para Mardoqueo la misma horca ¿ah? piensen ustedes todo el mal que había tramado se le devolvió completico ¿ah? así colgaron a Amán en la horca que él había hecho preparar para Mardoqueo y se apaciguó la ira del rey ¿ah? bueno eso quedó allí entonces mire lo que dice a continuación el mismo día el rey Azuero dio a la reina Esther la casa de Amán enemigo de los judíos y Mardoqueo vino delante del rey porque Esther le declaró lo que él era al respecto de ella y se quitó el anillo que recogió Amán y lo dio a Mardoqueo y Esther puso Mardoqueo sobre la casa de Amán volvió luego Esther a hablar delante del rey y echó sus pies llorando y rogándole que hiciese nula la maldad de Amán a Gagueo y su designio que había tramado contra los judíos miren esto es importante que es un principio jurídico que rija hasta hoy entonces el rey extendió a Esther el centro de oro y Esther se levantó y se puso en pie delante del rey y dijo si place al rey y si ha hallado gracia delante de él y si le place se parece acertado al rey y yo soy agradable a sus ojos que se dé orden escrita para revocar las cartas que autorizan la trama de Amán hijo de Hamdatá a Gagueo que escribió para destruir a los judíos que están en todas las provincias del rey miren lo que dice porque como podré yo ver el mal que alcanzará mi pueblo como podré yo ver la destrucción de mi nación mi gente somos uno yo no puedo pensar individualmente si mata a uno allá en Etiopía que no estoy viendo como si me mataran a mí si mata a un judío en la India me matan a mí de acuerdo piensen ustedes respondió el rey a suero a la reina Esther y a Marroquía el judío he aquí yo he dado a Esther la casa de Amán y a él han colgado en la hoja por cuanto extendió su mano contra los judíos escriban pues vosotros a los judíos como bien os pareciere en nombre del rey y sellarlo con el anillo del rey porque un edicto que se escribe en nombre del rey y se sella con el anillo del rey no puede ser revocado eso si no te lo puedo dar que se anule el decreto no puedo el decreto salió y se va a dar lo que puedo hacer es que autorizar y proveer a los judíos a que se defiendan como puedan y que pase lo que Dios quiera piensen ustedes cuando ocurrió esto miren lo que dice ahí entonces fueron llamados de escribas en el mes tercero que es el mes de Sivan ¿se dan cuenta? del mes tercero al mes doce ocho meses ¿cierto? sí, ocho meses nueve nueve meses ya del mes tercero al mes doce nueve meses tuvieron todas las provincias del rey para retractarse y no ir a la guerra ¿me explico? o sea tuvieron nueve meses para enterarse de que los judíos se iban a defender que era mejor que no pelearan y sin embargo muchos pelearon como que le tenían envidia a los judíos le tenían antisemitismo lo que sea y esperaron juiciosos sus nueve meses para ir a ejecutar la orden entonces a los veintitrés días de ese mes se escribió conforme a todo lo que mandó Marroquio a los judíos y a los sátrapas a los capitanes y los príncipes de las provincias que había desde la India hasta la Etiopía ciento veintisiete provincias a cada provincia según su escritura y a cada pueblo conforme a su lengua a los judíos también conforme a su escritura y su lengua eso es importante y escribió el nombre del rey Azuelo y lo selló con el anillo del rey y envió cartas por medio de correos montados en caballos veloces procedentes de los repastos reales que el rey daba facultad a los judíos que estaban en todas las ciudades para que se reuniesen y estuviesen a defensa de su vida prontos a destruir y matar y acabar con toda fuerza armada del pueblo o provincia que viniese contra ellos y aún sus niños y mujeres y apoderarse de sus bienes y en un mismo día en todas las provincias rey Azuelo el día 13 del mes duodécimo que es Adal ya entonces que ocurrió viene la guerra en el capítulo 9 de Esther cierto y mire lo que dice digamos vamos a leer en el capítulo 9 versículo 5 al 11 Esther 9 del 5 al 11 ya están en plena guerra están en plena fecha ¿y qué dice? dice y asolaron a los judíos a todos sus enemigos a filo de espada y con mortalidad y destrucción e hicieron con sus enemigos con sus enemigos como lo hicieron en Susa capital del reino mataron y destruyeron a los judíos a 500 hombres mandaron entonces a Parzandata Dalfón Aspata Borata Andalia Ariadata Parmasta Amizai Alidai Baisata y es hijo de Amán hijo de Hamedata enemigo de los judíos pero no tocaron sus bienes y eso es la diferencia a pesar de que lo mataron no despojaron sus bienes no era algo atractivo ¿ya? entonces ya en el capítulo 9 del versículo 16 en adelante vamos a leer versículo 20 versículo 20 del capítulo 9 que ya vamos a terminar dice y escribió en mardoqueo estas cosas y envió cartas a todos los judíos que estaban en todas las provincias de Pellazuero cercanos y distantes ordenándoles que celebrasen el día decimocuarto del mes de Adar y el decimoquinto del mismo cada año como días en que los judíos tuvieron paz de sus enemigos y como el mes que de tristeza se les cambió en alegría y de luto en día bueno que los hiciesen días de banquete y de gozo y para enviar porciones cada uno a su vecino y dádivas a los pobres y los judíos aceptaron hacer según habían comenzado lo que les escribió mardoqueo porque Hamán hijo de Hamdatá Agagueo enemigo de todos los judíos había ideado contra los judíos un plan para destruirlos y había echado pul que quiere decir suerte para consumirlos y acabar con ellos mas cuando Esther vino a la presencia rey el ordenó por carta que el perverso designio que aquel trazó contra los judíos recayera sobre su cabeza y que lo colgaran a él y a sus hijos en la horca por esto llamaron estos días Purín por el nombre pul y debido a que las palabras destacantes por lo que ellos vivieron sobre esto y lo que llevó a su conocimiento los judíos establecieron y tomaron sobre sí sobre su descendencia y mire lo que dice a continuación y sobre todos los allegados a ellos que no dejarían de celebrar estos dos días según está escrito tocante a ellos conforme a su tiempo cada año y que estos días serían recordados y celebrados por todas generaciones familias provincias y ciudades que estos días de Purín no dejarían de ser guardados por los judíos y que su descendencia jamás dejaría de recordarlos y la reina Esther hija de Abihai y el magdofeo el judío suscribieron con plena autoridad esta segunda carta referente a Purín y fueron enviadas cartas a todos los judíos a las 127 provincias reyazueros con palabras de paz y verdad para confirmar estos días de Purín en sus tiempos señalados según les había ordenado marroquero judío la reina Esther y según ellos habían tomado sobre sí sobre su descendencia para conmemorar el fin de los ayunos y de su clamor y el mandamiento de Esther confirmó estas celebraciones acerca de Purín y esto fue registrado en un libro pienso ustedes esa es la historia entonces aquí hay que tener algo claro importante a saber a veces me han preguntado que si la fiesta de Purín la ordenó el Señor que si es mandamiento de Dios que si no la celebro que lo otro aquí está diciendo claramente y aparentemente o en principio dice que fue una idea de celebrar digamos una especie de independencia nacional o la victoria de una guerra civil algo como meramente histórico ¿verdad? y pareciera como que bueno eso es de los judíos yo no soy judío y no tengo por qué celebrarlo pero aquí no debemos dejar pasar por alto algo muy sencillo pero profundo ¿saben qué es? toda la escritura fue inspirada por Dios ¿de acuerdo? y nada lo que se escribió aquí se escribió por iniciativa humana ¿me explico? así que a pesar de que ahí en principio diga que fue una idea de Mardoqueo y de Esther eso no se escribió porque se quiso escribir ¿ya? eso que escribió para que se recordara para que se recordara vea ahorita que estaba leyendo me risaba la piel cuando decía aquí según había ordenado Mardoqueo y Mardoqueo y de Esther y según ellos habían tomado sobre sí su descendencia para conmemorar el fin de los ayunos y de su clamor es que eso es profundo yo creo que por no haber nosotros experimentado una amenaza de genocidio pareciera que como que eso no es nada pero esto es sensible es como que alguien venga y diga bueno es que vamos a echar una bomba atómica sobre Barranquilla y vamos a guardar todos los barranquilleros ¿ya? y no los dejen salir que no se escape ni uno hay que ver como nos pondríamos nosotros en nuestro estado de ánimo y todas estas cosas pero lo que estamos viendo finalmente es que fue Dios y no la astucia judía fue Dios porque fue Dios quien puso en gracia a Esther en los ojos del Rey fue el que preparó todo antemano fíjense que el enemigo quiso tirar anticipadamente suerte pero ya Dios se había anticipado todavía más porque había hecho que eligieran Esther como Reina antes de que le cayeran más los judíos a Amán ¿ya? Dios mismo ya había preparado ya la amenaza ya Dios sabía lo que el enemigo se tenía plasmado y antes de que lo llevaran a hacer ya Dios había organizado todo para que eso no ocurriera ¿cuál es la enseñanza que tenemos que tener aquí? primero como lo dije al principio conciencia de que somos un pueblo un pueblo cerrado un pueblo con vallado nuestro vallado es la Torah y el Evangelio no podemos estar haciendo brechas negocios con el mundo no se puede estar abriendo las puertas al mundo porque Dios es celoso ¿de acuerdo? dice el Espíritu que ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente ¿ya? entonces no podemos hacer fusiones ni suspensiones porque es que el tabernáculo era el hall no tenía espacios de descanso no tenía brechas porque es que muchas personas pronto dicen bueno ahora viene diciembre pues me olvido un poco que soy pueblo del libro y voy a celebrar entonces la Navidad porque es que tú sabes yo soy barranquillero no, no somos barranquilleros no somos colombianos no somos occidentales no somos judíos somos el pueblo del libro ¿de acuerdo? los del camino los del camino siervos de Yehoshua Amashia ¿me explico? no tenemos que obedecer a ningún principio de ninguna nación de esta tierra nuestra patria está en los cielos Pablo lo decía nuestra ciudadanía está en los cielos de donde esperamos a nuestro señor Yehoshua Amashia ¿de acuerdo? nuestra ciudad está allá es la misma ciudad que Abraham veía dice porque si Abraham hubiera estado buscando una patria en este mundo se hubiera devuelto más fácil no tenía que ir a pelear con Cananeo ni con Abel yo tengo mi terruñito allá en Mesopotamia mejor me voy pero él sabía por qué dejó Babilonia y toda su costumbre Dios le dijo deja tu tierra que es la economía tu parentela que es tu familia y tu parte afectiva y la casa de tu padre que es la creencia religiosa a la tierra que yo te voy a mostrar y que le mostró la Jerusalén celestial así que no tenemos arte ni parte con este mundo estamos aquí esperando a que venga nuestro señor a instaurar el reino centroiterno tenemos que movernos con esa conciencia hermano ya entonces no podemos estar siendo ligero es que para una cosa yo soy barranquillero y para otra si soy creyente de la Biblia no para una cosa si soy occidental y para otra si no soy occidental no podemos ser así tenemos que ser consecuentes con lo que estamos aprendiendo radicales 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 es que vea si no se corta así crece porque dice no se haya en ti raíz de amargura y eso empieza con un poquito de levadura un poquito de levadura leuda toda la masa que viene el día de la vida y tal no puedo no no puedo yo no celebro eso porque porque Dios lo prohíbe así punto aquí va que aquí tiene serlo no yo no como eso porque Dios lo prohíbe punto ya eso no pelea con nadie usted está defendiendo usted le va a decir un barranquillero no vaya a carnaval o se ríe o se marea porque ese es su tesoro ahí está su corazón y él defiende su identidad ¿me explico? vaya a decir un católico idiosincrasia va a decir un católico que no celebra la semana santa dígale que coma carne un viernes santo no lo hace y eso no sale en la biblia pero no lo hace porque él si respeta lo suyo pero aquí como creyentes a veces cogemos esto como si fuera historia a fábula como que es ahí como que una pintura que se cae después con el aguacero ¿verdad? esto debe llegar a las entrañas forjar la identidad de ser un pueblo yo soy consciente de que es un proceso pero el proceso tiene que ser ascendente no plano ni descendente ¿ya? tiene que ser ascendente se tiene que ver uy el hermano este año por lo menos ya dejó de comer las salchichas ¿verdad? 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 o sea se tiene que ver dejó de pagar la manda dejó de pagar ya no va a misa ya no va a santo Tomás ya no va a santo Tomás ya no celebra navidad o sea se tiene que ir depurando yo rogaría porque yo les digo algo hermano cuando el señor me llamó a mí un llamamiento radical ¿ya? radical no tuve ningún tipo de lucha ni debilidades gracias a él porque no es por mí es por él y por algo lo habrá hecho ¿verdad? para ser ejemplo o guiar a los otros etcétera y tener también paciencia pero el llamado es que sea entre más radical mejor ¿ya? ya usted sabe la gente lo conoce yo pasé mis 5 años de universidad y nunca me invitaron a ninguna discoteca ni nada porque sabían que yo no iba a ir no, él no va a ir ya sabe y yo iba a la universidad con mi equipa y mi fleco guste la que le guste si no, no me guste no me hable no me vea ¿ya? simple porque no tenemos nada que ver aquí ah, pero el homosexual si no se avergüenza de salir del clóset ah ni el cura ni el cura el otro día iba por aquí por las 72 a las 12 del día y había un monje yo no sé del poderio este el orden no sé una capota así gruesa esas medievales una sandalia y un cordón así o fíjate tú cómo aguantando calor ah y él no se quita su capota o su disfraz porque es consciente de lo suyo y nadie le dice nada ah nadie le dice nada hermano ah ya saben quién es pero usted se pone un fleco un equipaje todo el mundo tiembla enseguida porque algo hay ahí ah ya sabemos que son las potestades las que tiemblan enseguida uy aquí apareció otro brillo de luz porque las tinieblas ven en este mundo en oscuridad y en luz ellos viven todo ven y es así o usted es luz o es tiniebla ya y cada vez que se enciende una luz en una persona el enemigo tiembla enseguida y va a querer apagarlo va a querer apagarlo no le conviene al enemigo que haya luz le fastidia y por eso la lucha es tremenda amén bueno hermano pues esto hemos terminado entonces vamos a terminar pues de celebrar y compartir estos días adiós